Son 22 jóvenes de 3 a 18 años de edad que cada tarde practican sus movimientos y coreografías para realizar una gran presentación, ya que en el año 2009 se ganaron un cupo para el torneo mundial de cheerleaders a disputarse en Orlando, Florida. Los que siguen cada indicación de Yolanda León, su profesora, que de forma muy dedicada ha trabajado con estos muchachos para que representen de gran forma Chile en Estados Unidos. Toda una fiesta de los cheerleaders ya que se reúnen 1500 equipos de todo el mundo. En este caso, los chicos del Colegio People for People participarán en la categoría nivel 5 junto a 30 países de todo el planeta, donde desean dejar todo en este torneo. Bueno, ha sido un trabajo muy grande, con mucho esfuerzo y sacrificio, porque hemos tenido que trabajar para juntar dinero para poder lograr nuestro sueño de ir a Estados Unidos a representar a Chile. Pero hasta el momento, ya hoy día está todo listo, ahora estamos haciendo los últimos entrenamientos y esperamos que nos vaya bien. Bastante entrenamiento que tiene muy confiados a los muchachos de este establecimiento vocacional, donde desean más que participar, ser protagonistas de esta cita mundial. Hemos trabajado mucho, nos hemos forzado toda la semana, hemos trabajado mucho para poder sacar la cara por el país y hemos trabajado mucho y sabemos que vamos a sacar un buen lugar allá. Solo falta afinar los detalles de su coreografía para lograr obtener una buena presentación, donde han tenido todo el apoyo de su establecimiento vocacional para que puedan practicar cada día sus movimientos. Me parece que responde a un esfuerzo mancomunado de los alumnos con la profesora, aparte de la participación de los padres apoderados en cuanto a que se pueda realizar el viaje, pero evidentemente que es un estímulo para los niños que puedan realizar este viaje y un estímulo para el colegio para que otros niños puedan seguir por la senda deportiva. Otra de las tareas que debieron realizar fue juntar la importante cantidad de dinero que supera los 28 millones de pesos para este viaje de estos jóvenes junto a su profesora. Por esto, aún están realizando actividades como la de este sábado a las 19 horas en el mismo establecimiento vocacional. Más que nada una invitación a todos que vengan a cooperar, porque ha sido un trabajo abierto junto con los papás, los niños, y que nos ayuden a cumplir nuestros sueños. Por lo tanto, para nosotros como para el país va a ser un logro representarlo a ustedes. Y nada, pues vengan a cooperar el 16 de abril a las 7 de la tarde, una gran lata familiar hecha por nosotros y los papás. Últimos esfuerzos para completar esta importante suma de dinero, para participar de este torneo mundial en Orlando, Florida, donde esperan ser protagonistas de este campeonato.